Esto es Estambul en Turquía. Al oeste está Europa, al este Asia, que se extiende hasta la India y China. Soy Matthew Sedell. En el año 334 a.C., Alejandro, soberano del pequeño estado griego de Macedonia, cruzó este paso marítimo y se dirigió hacia el este, al encuentro del poderoso imperio persa gobernado por Darío III. Tanto Alejandro como Darío tenían una común ambición, gobernar todo el mundo conocido. En la guerra que iniciarían, el vencedor se quedaría con todo. La batalla decisiva se libró tres años después, el 1 de octubre de 331 a.C., en la polvorienta llanura de Gaugamela. Con la nueva tecnología de videojuegos, están a punto de ver esta gran batalla como nunca se ha visto. La gran cantidad de soldados, las formaciones de las tropas, cómo combatieron y cómo se ganó la batalla. Vean la lucha como a los generales les habría gustado verla en Batallas Decisivas. Batallas Decisivas. Gaugamela. Los acontecimientos que condujeron a esta gran batalla se iniciaron muy lejos de las polvorientas llanuras de Persia. En el año 356 a.C., el rey de Macedonia, Filipo, y su mujer Olimpia, tuvieron un hijo que llamaron Alejandro. Filipo era el rey más poderoso de la Grecia de entonces, pero le resultaba muy difícil mantener unidos los diferentes estados. Contemplaba la guerra contra el viejo enemigo griego, Persia, como una forma de unir Grecia y de obtener el poder. Pero Filipo tenía problemas domésticos. Teniendo ya seis esposas, en el 337 a.C. se casó con la séptima, una joven adolescente llamada Cleopatra. Olimpia se puso furiosa porque temía que su hijo Alejandro nunca llegara a convertirse en rey. Al año siguiente, el 336 a.C., Filipo fue asesinado. Se sospechó que el asesinato había sido organizado por Olimpia, pero tal y como ella deseaba, su hijo Alejandro, de 20 años de edad, heredó tanto el trono de Filipo como su ambición por conquistar Persia. Creo que Persia simbolizaba para Alejandro el dragón que debía matar. Era como el saqueo Troya multiplicado por 100. El imperio persa era inmenso, pues abarcaba Turquía, Irak, Irán, Afganistán y el norte de la India. Pero su gran dimensión solo animó a Alejandro. Era un personaje insaciablemente curioso que quería contemplar las tierras que había más allá de Persia y el océano que se creía que rodeaba Europa y Asia en los confines del mundo entonces conocido. Alejandro era a la vez un cazador y un conquistador, y su ambición no tenía límite. Su primera tarea era vencer al imperio persa de Darío III. La segunda, recuperar los territorios del antiguo imperio persa, del que había oído hablar, y que se había extendido hasta el Hindukush, que actualmente es Pakistán. El tercer objetivo era alcanzar el límite que los griegos creían que era el océano. Quería seguir adelante hasta llegar al océano oriental. Deseaba competir con Aquiles y con Heracles, y quería que su nombre perdurara para siempre. En el año 334 a.C. llegó aquí a Turquía con un ejército de 40.000 hombres. Aunque prácticamente todos eran macedonios, también había tropas del resto de Grecia y una gran cantidad de mercenarios. En el corazón del ejército estaba la caballería Hatayroi, que significa de compañeros, una unidad de élite de unos 1.600 hombres. La contribución personal de Alejandro fue dirigir en persona esta gran fuerza de caballería, tarea que hacía desde los 18 años. Así que las tropas sabían que su líder no estaba allí solo por ser el hijo del rey anterior, sino porque era uno de los mejores jinetes de todo el ejército. La caballería Hatayroi de Alejandro era probablemente la mejor caballería que ha existido en la historia de la humanidad. Eran compañeros del rey, la élite de Macedonia, que podía llamar a Alejandro por su nombre, y eran sus amigos. Los persas enviaron a su vez un ejército para hacer retroceder a ese joven adbenedizo al otro lado del Elesponto. Las dos fuerzas se encontraban junto al río Gránico. Alejandro condujo a la caballería al otro lado del río. Se dirigió directamente hacia Mitrídates, el yerno de Darío, hundiéndole la lanza en la cara y matándole instantáneamente. Dos generales persas atacaron a Alejandro. Uno le abolló el casco con un golpe de espada, pero Alejandro logró terminar con él. El segundo general le atacó con un hacha, pero al levantarla, uno de los compañeros de Alejandro le cortó el brazo a la altura del hombro. El resto de la caballería y la infantería macedonias cruzaron rápidamente el río, haciendo huir a los persas. Alejandro continuó su avance hacia el este a través de Asia Menor. Creía que el destino le reservaba un futuro grandioso. El rey persa Darío decidió ocuparse personalmente de él. Reunió otro ejército y fue al encuentro de los macedonios en noviembre del año 333 a.C. en Isos. Darío superaba ampliamente en número a Alejandro, pero el campo de batalla no era lo bastante extenso para que pudiera sacar provecho de su ventaja numérica. Nuevamente, la caballería de Alejandro destrozó las líneas persas. Darío huyó tan precipitadamente que dejó atrás a su madre, a su mujer y a sus hijas, que se convirtieron en prisioneras de Alejandro. Mientras tanto, miles de tropas persas fueron interceptadas mientras se retiraban. Estas victorias convirtieron a Alejandro en amo y señor de todas las tierras al oeste de su avance. También conquistó Egipto, que llevaba 200 años en manos persas. Alejandro viajó hasta el país del Nilo y como nuevo faraón de Egipto fundó la ciudad de Alejandría. Entonces hizo un peregrinaje de centenares de kilómetros a través del desierto hasta el altar del dios Amón, que estaba en el oasis de Sigua, cerca de la frontera con Libia. Las preguntas que se le hacían a Amón se respondían a través de un sacerdote. Alejandro le preguntó, ¿gobernaré el mundo entero? Parece que la respuesta fue que sí, pero los sacerdotes fueron más allá. Se dirigieron a Alejandro llamándole hijo del dios. Dos mil años después de su peregrinaje por el desierto, seguían existiendo monedas griegas con la representación de Alejandro como dios carnero. Aquellos que le conocían aseguraron que Egipto le había cambiado. Él creía que se había vuelto divino e invencible. En julio del año 331 a.C., su ejército estaba listo para avanzar hacia el este, hacia el corazón de Persia. Tres meses más tarde cruzó los ríos Éufrates y Tigris. Darío, que había aprendido de su derrota en Isos, le esperaba en la llanura de Gaugamela, nombre que significa la casa del camello. Darío escogió luchar allí para poder usar su caballería y sus carros a pleno rendimiento. Lo arriesgaba todo para poder detener a Alejandro definitivamente, ya que si éste derrotaba a su ejército, todo el imperio persa quedaría en manos de un nuevo líder, Alejandro Magno. La batalla de Gaugamela. Estamos en el año 331 a.C. Alejandro Magno lucha contra el ejército de Darío de Persia. Está en juego el control de Asia desde el Mar Negro hasta la frontera de la India. El ejército de Darío era una fuerza enorme de unos 250.000 hombres. Cifra cinco veces superior al ejército de Alejandro. Curcio Rufo, historiador de la época, escribió que el ejército persa reptaba por el desierto. Al frente iba la caballería, procedente de todas partes del imperio. A continuación estaban las tropas de infantería de élite, conocidas por el nombre de inmortales, porque nunca dejaban que fueran menos de 10.000 hombres. 10.000 lanceros, 30.000 soldados a pie y 400 caballos reales. 600 mulas y 300 camellos llevaban el tesoro del rey, que en la actualidad valdría más de 3.000 millones de dólares. En comparación, el ejército de Alejandro era burdo e improvisado, y sobre todo mucho más pequeño, unos 40.000 soldados de infantería y 7.000 de caballería. Pero era un ejército que confiaba en su líder Alejandro, que a la cabeza de su caballería Jatairoi dirigía desde primera línea. Los macedonios eran como una fraternidad. Cada día comían juntos, cenaban juntos, se comportaban como hermanos, primos, tíos. Todo el mundo estaba emparentado con todo el mundo por matrimonio o por consanguinidad. Alejandro adoraba a esos soldados, y ellos a su vez le adoraban. La llanura de Gaugamela era un terreno adecuado para librar una batalla con carros, pero Darío fue un paso más allá, haciendo nivelar la tierra para formar pistas para los carros. Iba a ser una batalla monumental, el tipo de confrontación para el que se entrenaban los persas. Las grandes dimensiones de este campo de batalla permitirían que Darío enviase todas sus tropas a luchar y que pudiera utilizar su ventaja numérica para aplastar completamente a Alejandro. Uno de los objetivos clave de Darío era romper el grupo de lanceros de la falange. Darío tenía un plan. Utilizaría carros segadores que eran como carros normales, pero dotados de largas cuchillas afiladas en las ruedas, capaces de cortar las piernas a un hombre o las patas a un caballo. Se lanzaban a toda velocidad hacia los grupos de infantería con el fin de romper las filas enemigas y así crear huecos para su propia caballería e infantería. Sabemos cómo desplegó Darío su ejército porque tras la batalla se capturaron sus instrucciones escritas. En el flanco izquierdo se hallaban las caballerías Bactriana y Escita de las estepas asiáticas. Su trabajo consistía en detener la carga de la caballería Jatairoi. Darío preparó meticulosamente Gaugamela para poder situar una gran cantidad de caballería pesada en el flanco izquierdo para que Alejandro tuviera que luchar contra una fila tras otra de sus experimentados jinetes. Los persas estaban en el centro de la línea con el rey y el séquito real. Delante de Darío estaban los elefantes portadores de equipaje y otros 50 carros. El flanco derecho lo componían tropas de Siria, Mesopotamia y el Golfo Pérsico y 100 carros segadores. Como todos los comandantes griegos antes de él, Alejandro organizó su infantería en falanges. Esos bloques de tropas formaban un muro de lanzas para detener al enemigo. Las primeras cinco filas empuñaban las lanzas hacia el frente mientras las demás filas lo hacían en un ángulo de 75 grados para desviar las jabalinas lanzadas por los enemigos. Pero a diferencia de sus predecesores, Alejandro combinaba la fuerza de la falange con la flexibilidad de los ataques rápidos de caballería. El ejército macedonio, diseñado por Filipo I y perfeccionado después por Alejandro, era como la bomba inteligente de la antigüedad. Era realmente muy diferente de la falange griega, que consistía en infantería pesada, que avanzaba en sólidas formaciones y luchaba de forma brutal. Era un estilo de lucha que en ocasiones se llama de escudo y espada. La falange macedonia funcionaba como un escudo. Y la caballería jatairoi como una espada ofensiva. En Gaugamela, Alejandro organizó una falange de macedonios con caballería a cada lado. Pero también situó una falange en la retaguardia compuesta por mercenarios y aliados. Sabía que los movimientos de su propia caballería podían dejar a su infantería vulnerable a los ataques desde los flancos y desde atrás. Esta segunda falange se ocuparía de neutralizar esa amenaza. Alejandro no parecía estar nervioso antes de la batalla. De hecho, se puso a dormir. El sol estaba muy alto cuando se despertó y se unió a sus tropas. Los dos ejércitos avanzaron en línea de batalla. Darío tenía el terreno a su favor. La amplia llanura era perfecta para desplegar su infantería muy superior en número y su caballería. Los persas quintuplicaban las fuerzas de Alejandro. Para evitar que le superaran por los flancos, Alejandro dirigió su caballería a la derecha, hacia el final de la línea persa. La caballería de Darío se movió en la misma dirección para no perder de vista a sus oponentes. Estas maniobras fueron ventajosas para Alejandro, ya que alejaron a ambas fuerzas lejos del terreno que el emperador persa había preparado para sus carros. Darío se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y ordenó el avance de su flanco izquierdo. Para evitar que le rodearan, Alejandro cargó entonces contra los persas. Lo que Alejandro buscaba en sus batallas era ante todo una abertura en la formación enemiga. En cuanto la encontraba, dirigía una carga de su caballería a Tairoy directamente hacia ese hueco. Se estaba librando la batalla de Gaugamela. Era una confrontación importante en todos los sentidos. 300.000 hombres luchando a lo largo de kilómetros y kilómetros de desierto, con el imperio persa como recompensa. El ataque de Alejandro parecía suicida. Fue una batalla terrible en la que los macedonios estaban en franca inferioridad numérica. Siempre dicen que cuando luchas contra una fuerza superior, es algo así como pelearte contra un oso. Tienes que apuñalarle en el corazón antes de que te envuelva con sus garras y te aplaste hasta matarte. La carga de la caballería a Tairoy dejó la falange macedonia desprotegida. Darío decidió que era el momento oportuno de destruirla con sus carros segadores. Tenía preparado un centenar para lanzarlos contra los lanceros macedonios. Tras romper la falange, el ejército de Darío podría entonces rodear a Alejandro y a su caballería. Y de esta forma, la aventura persa del joven rey griego llegaría a su trágico final. La batalla de Gaugamela. Estamos en el 331 a.C. Alejandro Magno lucha contra el ejército de Darío de Persia. Está en juego el control de Asia, desde el Mar Negro hasta la frontera de la India. Darío decidió que sus carros segadores entraran en acción y estos atacaron la falange griega. Ante ellos se interponía un muro de lanzas afiladas como cuchillas. Los hombres de la falange vieron 100 carros que se dirigían hacia ellos, con sus afiladas hojas de un metro girando en las ruedas. Pero las tropas de Alejandro, curtidas en muchas batallas, aguantaron en sus posiciones. Sin embargo, en el último momento, cuando los carros estaban casi sobre ellos, abrieron sus filas y los carros pasaron sin causar daño alguno a los griegos. Pero por el contrario, esta maniobra fue fatal para los conductores de los carros. Al pasar por las filas abiertas, centenares de jabalinas y lanzas acabaron con todos. Los mejores lanzadores de jabalinas y arqueros griegos estaban en primera línea y dispararon sus armas contra los caballos. Si derribabas a uno, los que le seguían tropezarían y caerían. Mientras tanto, Alejandro y su caballería habían ganado ventaja, por lo que Darío envió a la caballería del centro de sus líneas como refuerzo. Al moverse de su posición, dejaron un hueco que Alejandro vio inmediatamente. Entonces giró a la izquierda y cargó directamente hacia este hueco, hacia el rey persa. Alejandro solo consiguió tener superioridad numérica en un único momento de la vacalla. Pero fue en el momento más crucial al cargar contra Darío. La farange macedonia seguía a Alejandro. La línea de batalla persa se rompió y una vez más Darío huyó. Cuando el resto del ejército vio que su rey y su séquito huían, pensaron, como es lógico, si el rey huye, ¿por qué nos tenemos que quedar aquí jugándonos la vida? Pero la batalla todavía no había concluido. Parte de la caballería persa consiguió reagruparse y atacar a la caballería del flanco izquierdo de Alejandro. Si ese flanco del ejército de Alejandro cedía, particularmente si cedía demasiado pronto, todo el plan de batalla de Alejandro se vendría abajo, lo cual probablemente no sólo impediría su victoria, sino que podría conducirle a una rotunda derrota. Pero nuevamente la inteligencia táctica de Alejandro salvó la situación. Había situado la falange en la retaguardia para prevenir una emergencia semejante y entonces ordenó que entrara en acción consiguiendo hacer retroceder a la caballería persa. Cuando se supo que Darío había huido, el enorme ejército persa empezó a retirarse. En ese momento todo el ejército macedonio se puso a perseguir a los persas. Darío lo había abandonado todo al huir para poder salvar su vida. Enísos había dejado a su mujer y a sus hijas. Esta vez en Gaugamela dejó grandes cantidades de tesoros y armas e incluso su propio carro real. Pero consiguió escapar. Las cifras de bajas habidas en batallas antiguas normalmente eran más propaganda que hechos reales. El historiador griego Ariano decía que Alejandro había perdido sólo 100 hombres, mientras que Darío había perdido 300.000. Aunque eso sea evidentemente una terrible exageración, los persas debieron sufrir un número de bajas muy considerable. El ejército persa perdió muchos hombres cuando emprendió la retirada. Durante los siguientes nueve meses Alejandro perseguiría a Darío, pero nunca más ambos líderes se volvieron a ver con vida. Darío murió apuñalado por uno de sus propios generales y fue abandonado junto al camino mientras agonizaba. Alejandro encontró al rey muerto y lo envolvió en su propia capa. Mandó ejecutar a los asesinos de Darío y celebró un funeral real en su honor. Gaugamela fue la victoria más importante de Alejandro porque destrozó la hasta entonces organizada resistencia del imperio persa. Tras Gaugamela, la trayectoria de Alejandro fue imparable. Él y sus compañeros del pequeño reino de Macedonia arrasaron Persia. Un año después llegaron a Afganistán. Cuatro años más tarde cruzaron la cordillera del Hindu Kush e invadieron el norte de la India. Alejandro estaba cumpliendo la profecía de los sacerdotes de Amón. Estaba cerca de convertirse en el amo de todo el mundo conocido. En el 323 a.C. Alejandro volvió a Persia. Una noche asistió a un abacanal. De repente se puso a gritar quejándose de un dolor que era como una lanza en el pecho. Cayó presa de la fiebre. Estaba apenas consciente cuando le preguntaron a quién legaba su reino. Contestó al más fuerte. Si alguien merece ser juzgado por los valores de su propia época y no por los nuestros, es Alejandro. Luchó siempre como un héroe y nunca fue un general frío y calculador como César o Napoleón. Estaba ahí, en primera línea, sobre su caballo bucéfalo, atacando y creía que a eso se reducía todo. El 11 de junio murió a los 32 años. Después de todo, no era un dios. Tenía el cuerpo cubierto de cicatrices de sus numerosas batallas. Hasta ocho veces fue herido gravemente y había sido alcanzado por todo tipo de armas, como flechas, espadas, lanzas y jabalinas. Los egipcios le embalsamaron y no le llevaron a su patria, a Macedonia, sino a Alejandría, que llevaba el nombre del mejor comandante que el mundo había conocido. Su imperio no sobrevivió. Ningún hombre fue lo bastante poderoso como para heredar su importante legado. En lugar de ello, se dividió entre sus generales. Nunca más ningún hombre igualaría a Alejandro como conquistador. cursó bien la cuotaлю de los στα Rabbitoha. ¡Abst es todo!